bueno chiquis bombones hermosos nos encontramos acá en la laguna del jocotal disfrutando como todo el grupo verdad así es que ya compramos unos pescaditos ven y te los voy a enseñar los pescados que los fuimos a comprar miren compramos esto miren como son compramos estos otros así es que vale 10 y vamos a ir a buscar leña ahorita para poder para poder hacer lo que son los pescaditos vamos a buscar leña para el almuerzo para que estén listos para el almuerzo pero lo que no les ha dicho es que va comiendo mango y miren el mango mechudo pero también rico y 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 es que para comenzar a encender el fuego es mejor así delgadito y 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 ustedes pasen bueno aquí vamos es que ahorita todo se ha podado me acuerdo una vez que venimos hace como unos un año me subió un bote con la melisa y le decía yo dale 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 y tenía miedo y 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 ya mucho te has trompejado y y y y Esa mamona Ahora es el chile No, porque a mi no me dicen Yo soy Ramona Florentina Clementina Ramona Florencia Aquí no hay leña Yo digo que si esta bien seca Fíjate chile Pero Uy, es que yo siento que va a venir Ay, viene ese volado para allá Ay no Porque podría dar vueltas y pegarte la soya Está seca aquella otra, miren Cuando un chile está seco, rápido se quema No dura mucho Le diste helado equivocado chile Estaba seca todo, miren Estaba seca Esta mamona Esta cricri Subase como en caballo Como en caballo, súbase Suba la chimpinilla Esa, esa Si es atrevida Si es atrevida Espere, espere, espere Espere, espere Arreca Ay no Si se vaya cayendo ahí Si Uy Vite Si Vite Así es Vite, Vite Y Miren Y miren Y donde están estas mujeres hablando Vamos a ir a lavar los pescados ¿Ahora vamos a ir? Si Hay que salgan Porque nosotros vamos a ir a lavar el pescado Vamonos Ya llegamos aquí Y